Mitre informa primero Estoy de vacaciones en este momento recorriendo mi ciudad, la ciudad donde nací, que siempre estoy volviendo, como dice Troy, lo que me voy a ir si siempre estoy volviendo, y la cuestión es que encontrándome con amigos, con familiares, pasando unas vacaciones de invierno, como habitualmente hacemos con mi familia, que siempre venimos a disfrutar de la tranquilidad, la paz y de Trenkelaugen. ¿Cómo te definís? ¿Locutor, periodista? Y yo soy las dos cosas, soy locutor porque estudié locución y porque me encanta trabajar también artísticamente la voz, y porque soy docente también de locutores, pero soy periodista, incluso dentro de mi labor docente es más abocado a la producción, podríamos decir que las tres cosas, la locución, porque tenés que poner al aire el producto que producís, valga la redundancia, y esa producción periodística tiene que ver con el periodismo, tiene que ver con la 5W, la escuela tradicional norteamericana, todo lo que uno se ha metido en la cabeza desde lo académico y que lo tiene que llevar a la práctica, en mi caso desde una radio, en el caso de ustedes, de la televisión, con las imágenes y otros lo harán a través de la gráfica, pero yo me defino como un locutor redactor, alguien que tiene una mirada periodística, pero que no deja de darle importancia a la voz, a la palabra hablada, al lenguaje, para transmitir todas esas ideas periodísticas. ¿Cuántos años dando las noticias en Radio Mitre llevas? En junio cumplí 20 años en Radio Mitre, hace más años que estoy trabajando en radio, y haciendo distintas actividades, pero en la radio hace 20 que estoy, ya es un tiempo largo del que estoy en Radio Mitre, que es como mi casa, porque tuve la oportunidad de trabajar con grandísimos profesionales en 20 años, que recuerdo, algunos ya no están, como Castelo, como Néstor Ibarra, otros sí, grandes profesionales del momento, de hoy, y bueno, siento que es mi casa, siento que es mi casa. ¿Podés identificar la noticia que más te conmovió, que más te costó dar, que más te gustó dar, alguna que haya tenido un impacto personal fuerte? Recuerdo duras, catástrofes aéreas que tuve que dar, muy triste fue porque él estaba internado cerca donde nosotros vivimos, la muerte de Gustavo Cerati, que también tuve la suerte o desgracia de tener la primicia, y es muy triste dar a conocer esa noticia, por un lado es, tenés que darla a conocer, porque se produce el hecho, las noticias se producen a las 24 horas, y hay que darla a conocer, pero por otro lado, es dura porque es un ídolo de tu juventud, alguien que vos no deseás que pase lo que está pasando, que por una cuestión de cercanía, incluso conocí a la mamá por el barrio cuando iba a visitarlo, y esa puede haber sido, de las que recuerdo, tristes, alegres puede ser, siempre estamos esperando poder dar a Argentina campeón del mundo, y gritar con toda la alegría que Argentina vuelve a ser campeón del mundo, que desde 1986, que no se puede decir, pero que no se ha dado, pero alegres hay muchas noticias también. ¿Cómo darías una noticia a Argentina campeón? ¡Argentina campeón del mundo! Sería espectacular.